Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a iniciar con nuestra clase de aritmética cuarta hora de primaria. El tema es la aproximación y ordenamiento de números naturales. Bien, cuando hablamos de aproximación de números naturales, en este caso muchas veces es difícil recordar. Esto ocurre cuando tenemos que operar con ellos, por eso los sustituimos por otros números más manejables, más simples. Con este caso hablamos de las aproximaciones. Siempre cuando me piden aproximar vamos a completar las cifras restantes con c. Para redondear números, en este caso naturales, vamos a considerar lo siguiente. Primero, se sustituyen por ceros todas las cifras a la derecha de dicho orden. Si la primera cifra sustituida es mayor o igual a 5, se suma una unidad a la cifra anterior. Veamos. 372. Voy a aproximar a la decena. A ver, unidad, decena. Por lo tanto, la cifra que está a su derecha es la cifra que se va a transformar en cero. Pero dice, si esta cifra que va a desaparecer es 5 o mayor que 5, le va a sumar una unidad al 7. Pero como estamos observando, esta cifra es 2. Por lo tanto, no le va a pasar nada. Simplemente va a ser sustituido por 0. Y aquí está, 370. Ya hemos sustituido esa cifra 2 que va a desaparecer por el cero. Ya tengo el número 372. Aproximada a la decena sería 370. Continuamos. 8,431. Vamos a aproximar a la centena. Entonces, unidad, decena, centena. Muy bien. Entonces, la primera cifra a la derecha es el 3. Esta es la que voy a observar. La regla dice, si es 5 o mayor que 5, le va a sumar una unidad al 4. Y si es menor que 5, no va a pasar nada. Simplemente desaparece y lo reemplazo por cero. A ver, este número es 3. ¿Qué va a suceder? Muy bien. Simplemente lo vamos a reemplazar por cero. Entonces, voy a reemplazar por cero las dos cifras que están después a la derecha. Entonces, 8,431. Aproximada a la centena es 8,400. A ver, continuamos con nuestros ejemplos. 9,328. Vamos a aproximar a la unidad de millar. A ver, unidad, decena, centena, unidad de millar. Entonces, las cifras que van a desaparecer son los que están a la derecha. El principal es el 3, la centena. Entonces, yo digo, ah, es menor que 5. Por lo tanto, simplemente va a ser sustituido por cero. Cero, cero, cero. Quedándome 9,328 aproximado a la unidad de millar como 9,000. A ver, continuamos. 6,897. Me dice, aproxima la centena. Unidad, decena, centena. Esta es la cifra que voy a analizar. Entonces, miro a la derecha. 9. Ah, 9 mayor que 5. ¿Qué va a pasar con el 8? Muy bien. Le voy a sumar una unidad más aquí, al 8. Entonces, al sumar este 8 ya no va a ser 8, sino va a ser 9. Por lo tanto, 6,897 aproximada a la centena será 6,900. Bien, chicos. Entonces, queda clara la regla, ¿no? Dice, si es que el número que vamos a sustituir por ceros es 5 o mayor que 5, le aumentamos una cifra al que está a la izquierda. Pero si ese número es menor que 5, simplemente lo reemplazo por cero. Bien, continuamos. Ordenamiento de números naturales. En este caso, vamos a utilizar los símbolos mayor que, menor que. Vamos a utilizar los símbolos. Vamos a reconocer siempre nosotros este símbolo mayor que, menor que, como un, una boquita del pez. A ver, quiero que salga mi marcador, que no quiere salir. Bueno, no quiere salir el marcador. Ya. Entonces, la boquita del pez. Cuando la boquita del pez está abierto, esa boquita del pez, vamos a decir que está señalando al mayor. Ya. Al mayor está señalando. Entonces, esa boquita de pez está abierto, señala la abertura. La parte más grande señala al mayor. Cuando esa boquita del pez está cerrado, ese vértice, ese puntito, está señalando al menor. ¿Sí, chicos? A ver, acá. ¿Esta boquita del pez está abierto o está cerrado? Muy bien, está abierto. Por lo tanto, diré mayor. 825 mayor que 415. ¿Sí? De esa manera. A ver aquí. ¿Esta boquita del pez está abierto o está cerrado? Cerrado. Por lo tanto, 128 menor que 218. Bien. Cuando hablamos de ordenamiento de números naturales, hablamos de un ordenamiento creciente. Creciente. Es como el ascensor. Cuando va a subir del primer piso hasta el décimo piso, empezará del uno. Primer piso. Uno, dos, tres, cuatro. Está subiendo, está ascendiendo. De ahí que el ordenamiento creciente también es llamado ordenamiento ascendente. ¿Sí? Y esto sucede cuando los números se ordenan de menor a mayor. ¿Sí? Por ejemplo, estos números acá. 128, 1010, 931. Vamos a ordenarlo en forma ascendente o creciente. Busco el menor de los tres. Muy bien, 128. Entonces, empezaré 128. ¿Quién sigue? Muy bien, 931. Y luego, muy bien, 1100. Entonces, aquí tengo 128, 931 y 1010. Perdón, 1010. Ya está. Ya está ordenado ascendentemente. Bien, ahora vemos el ordenamiento decreciente o descendente. ¿Qué pasa, chicos, cuando el ascensor está en el décimo piso y quiere, queremos bajar al primer piso? Muy bien, el ascensor empieza a bajar. ¿Sí? Desde arriba hacia abajo, descendentemente. El ascensor empieza a descender del mayor piso al menor piso. Por lo tanto, cuando me piden un ordenamiento descendente, voy a ordenar de mayor a menor. Por ejemplo, tengo estos tres números. 725, 4,000, perdón, 7,421 y 329. Busco el mayor de los tres. ¿Quién es? 7,421. Será el primerito. ¿Quién será el siguiente? 725. Y después, al último, 320. Entonces, ya tenemos el ordenamiento ascendente cuando ordenamos de menor a mayor y el descendente cuando ordenamos de mayor a menor. ¿Sí? Repito, el ascendente, ascendente de menor a mayor, como el ascensor, ascienden los números y el descendente de mayor a menor. Bajan los números, desde el mayor hasta el más chiquito. Muy bien, ahora vamos a ver un poquito sobre la comparación de números naturales. Para comparar números naturales voy a utilizar estos tres simbolitos. Menor, porque la boquita del pez está cerrado. Mayor, porque la boquita del pez está abierto. Igual. ¿Sí? Dice, vamos a comparar un número de cuatro cifras y de tres cifras. En este caso, cuando voy a comparar números que tienen diferente cantidad de cifras, diré, es mayor aquel que tiene mayor cantidad de cifras. Entonces, ¿quién será mayor? A ver, acá tiene cuatro cifras y aquí tiene tres cifras. Y acá tiene tres cifras. Entonces, diré, 1,234 es mayor que 998. ¿Bien? Muy bien. Entonces, primer caso tenemos cuando vamos a comparar números que tienen diferente cantidad de cifras, será mayor aquel número que tiene mayor cantidad de cifras. Bien, chicos. Ahora, ¿qué sucede cuando la comparación se da con números que tienen la misma cantidad de cifras? O sea, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En este caso, vamos a comparar las cifras una a una de izquierda a derecha. ¿Sí? Empezamos. Izquierda de aquí. 5 igual a 5. Como son iguales, continúo la comparación. 4 igual a 4. Siguen siendo iguales. Entonces, continúo comparando hasta encontrar una cifra diferente. 6 y 8. Ajá, aquí está. ¿Quién es mayor? ¿6 o el 8? El 8. Muy bien. Entonces, la boquita del pez estará abierto para el número mayor. Por lo tanto, diré 5,462 menor que 5,481. Bien, chicos. Entonces, repasando. Para comparar números, en este caso naturales, cuando tienen diferentes cantidades de cifras, es mayor a aquel que tiene más cifras. Cuando voy a comparar números que tienen la misma cantidad de cifras, diré, es mayor. En este caso, compararemos 1 a 1 de izquierda a derecha. Hasta encontrar una cifra que sea diferente y ahí estableceré la relación de igualdad. Bien, chicos. Ahora nos vamos a la práctica. Dice, aproxima a la centena, el número 2,324. Para que nuestro trabajo sea más rápido, chicos, y sin tener duda de nuestra resolución, vamos a utilizar el tablero posicional. ¿Ya? Entonces, en el tablero posicional vamos a ubicar estas cifras. Cuatro unidades, dos decenas, tres centenas, dos unidades de millar. ¿Sí? Entonces, me dice, aproxima a la centena. Unidad, decena, centena. Por lo tanto, voy a analizar este número 2. Este número 2 es menor que 5. ¿Sí? ¿Y qué habíamos dicho cuando la cifra es menor que 5? Muy bien. Simplemente desaparece. Lo voy a poner 0. ¿Por qué? Porque es menor que 5. Entonces, voy a tener acá el número 2,300. Porque estos dos que están a la derecha los reemplazo por 0. Y mi número ya quedó entonces aproximado a la centena. 2,324 es igual a 2,300 aproximado a la centena. Bien, chicos. Ahora vamos aquí. A ver. Aproxima a la centena el número 8,431. Entonces, 8,431 vamos a aproximar a la centena. De igual manera, nuestro tablero interpoposicional. Unidad, decena, centena, cuatro. Voy a mirar entonces el tres que está en la decena. Este tres es menor que 5. Por lo tanto, el 8,431 será… 8,400 aproximado a la centena. ¿Sí, chicos? Muy bien, continuamos entonces con nuestro trabajo. A ver. Coloca mayor, menor, según corresponda. A ver, por favor, marcador, quiero que me obedezcas. No me quiere obedecer el marcador para poder escribir, ¿no? Hubiera sido bueno que escriba, pero no quiere escribir nuestro marcador. Entonces, vamos a continuar, chicos, con nuestro trabajo. A ver. No, me dice no, no quiero obedecer. Bien. Entonces, decimos acá. Tres. Me dice, coloca mayor, menor, igual, según corresponda. Trescientos veinticinco y cuatrocientos diez. Son dos números que tienen la misma cantidad de cifras. Por lo tanto, empezaré a compararlos de izquierda a derecha. Tres y cuatro. Ah, el cuatro es mayor. Por lo tanto, aquí irá la boquita del pez cerradito hacia trescientos veinticinco. Miré. Trescientos veinticinco menor que cuatrocientos diez. Sigo con la comparación. Cinco mil doscientos uno. Cinco mil ciento noventa y nueve. Comparamos, a ver. Cinco, cinco, dos, uno. Ah, ahí está la diferencia. Dos mayor que uno. Por lo tanto, cinco mil doscientos uno mayor que cinco mil ciento noventa y nueve. A ver. Primero, este número tengo que transformarlo a. Este número está en su descomposición polinómica. Voy a transformarlo. A ver. Seis unidades de millar. Serían seis mil. Catorce unidades. Sería una decena y cuatro unidades. Entonces, sería seis mil catorce. Seis mil catorce. Seis mil uno. Muy bien. Seis mil catorce mayor que seis mil uno. Bien, chicos. Me hubiera gustado que aquí este punterito, este marcador, funcione, pero no nos quiere obedecer. No quiere obedecernos el marcador. Qué lástima. Bien. Entonces, continuamos. Cuatro. Calcula la suma de cifras del número mayor al comparar los números. Cinco unidad de millar más tres unidades más cuatro decenas. ¿Con quién voy a comparar? Con cinco mil ciento noventa y nueve. A ver. Empezamos. Primero, este número voy a colocarlo en mi tablero posicional. Dice tres unidades, cuatro decenas, cinco unidades de millar. Cinco unidades de millar. Por lo tanto, tengo cero centenas. Entonces, ahora empezamos a comparar. Cinco mil cuarenta y tres. Cinco mil cuarenta y tres y cinco mil ciento noventa y nueve. Ahí está. Vamos a comparar. Cinco igual a cinco. Sigo. Cero y uno. Ah, uno mayor que cero. Por lo tanto, cinco mil ciento noventa y nueve mayor que cinco mil cuarenta y tres. ¿Qué me piden? Calcule la suma de las cifras del número mayor. ¿Quién es el mayor? Cinco mil ciento noventa y nueve. Sumamos las cifras. Cinco más uno más nueve más nueve. Nueve más nueve, dieciocho. Más uno, diecinueve. Más cinco, veinticuatro. Bien, chicos. A ver. Continuamos. Y justamente ahí está ya nuestra resolución, como nosotros lo habíamos establecido. ¿No? Bien, ahí también tenemos. Justo está saliendo nuestra resolución. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ahí le dejamos la ficha ya resuelta para que ustedes trabajen en sus libritos. Continuamos. Calcule la suma de cifras del número mayor al comparar cuatro decenas de millar, perdón, cuatro decenas más seis unidades de millar. ¿Con quién voy a comparar? Con él, seis mil treinta y ocho. A ver, empezamos. Primero ubicamos en el tablero posicional. Seis unidades de millar. Aquí está. Cuatro decenas. Ahí está. Y no tengo centenas y no tengo unidades. Entonces, voy a colocar cero, cero, formándose el número seis mil cuarenta. Entonces, ahora vamos a comparar seis mil cuarenta y seis mil treinta y ocho. Entonces, seis igual a seis, cero igual a cero, continúo hasta encontrar uno diferente. Cuatro y tres. Ah, aquí está la diferencia. Cuatro mayor que tres. Por lo tanto, seis mil cuarenta mayor que seis mil treinta y ocho. ¿Sí? Entonces, me dice acá arriba, calcula la suma de las cifras del número mayor. ¿Quién es el mayor? Seis mil cuarenta. Entonces, vamos a sumar seis más cero más cuatro más cero. ¿Cuánto es? Diez. Muy bien. A ver, aquí ahora. Vamos al nivel avanzado. Compara el número. Cinco unidades más ocho centenas más siete unidades de millar más nueve decenas con el número siete unidades de millar, seis decenas más seis centenas. E indica el valor relativo de la cifra de las decenas del número mayor. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es utilizar nuestro tablero posicional. Ubicamos los números. Siete unidades de millar. Aquí está. Ocho centenas. Aquí está. Nueve decenas. Aquí está. Y cinco unidades. Ahí está. Entonces, tengo este número. Es siete mil ochocientos noventa y cinco. Voy a comparar. ¿Con quién? Con siete unidades de millar, seis decenas, tres centenas. Y no tengo unidades, por lo tanto, le completo con cero. ¿Sí? A ver. Entonces, vamos a realizar la comparación. Siete igual a siete. Ocho y tres. Ah, aquí está la diferencia en las centenas. Ocho mayor que tres. Por lo tanto, siete mil ochocientos noventa y cinco es mayor que siete mil trescientos sesenta. ¿Qué me piden? ¿Me piden? Indica el valor relativo de la cifra de las decenas. El número mayor. El número mayor está aquí. Siete mil ochocientos noventa y cinco. Aquí está. Entonces, tengo que ubicar la cifra de las decenas. Decenas. Nueve. ¿Sí? Entonces, voy a hablar de nueve. ¿Nueve qué? Decenas. Entonces, voy a tener, nos piden el valor relativo de las decenas del número. Mayor, en este caso, de este número. Entonces, el valor relativo nueve, que es igual a noventa unidades. Nueve decenas, noventa unidades. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí está claro? Bien. Continuamos, entonces, con nuestro trabajo. Siete. Compara el número siete centenas más tres decenas más cinco unidades de millar con el número nueve unidades más ocho decenas más siete unidades de millar. E indica el valor relativo de la cifra de las centenas. El número menor. Bien. Entonces, ahora tenemos que hacer nuestro tablero posicional. Eso queda claro. ¿Cierto? Bien. Ahí tenemos el tablero posicional donde lo hemos ubicado nuestros números. Siete centenas, tres decenas y cinco unidades de millar. No tengo unidades, le pongo cero. Continúo. Nueve unidades. Ocho decenas. Siete unidades de millar. No tengo las centenas, le completamos con cero. Ahora dice, e indica el valor relativo de la cifra de las centenas. Centenas. A ver, aquí está. Del número menor. ¿Quién es el número menor? Cinco mil. Setecientos treinta. Entonces, las centenas, su valor relativo será. Muy bien. Identificamos el menor de los números. Ahí está el menor de los números. Ahí está identificado. Entonces, ya identifique el valor que ocupa la cifra de las centenas. Entonces, el valor relativo de la cifra de las centenas es siete. Muy bien, chicos. Sería siete centenas o setecientas unidades. Continuamos. Con nuestro trabajo. Bien, ahora pasamos al nivel básico. A ver, dice, coloca la boquita del pez. Cuánta abierto, cuánta cerrado o igual. Entonces, mayor, menor o igual. Según corresponda. A ver, setecientos cuarenta y ocho, quinientos cuarenta y seis. Igual cantidad de cifras. Entonces, siete y cinco. Ah, siete mayor que cinco. Por lo tanto, colocaré la boquita del pez abierto hacia el siete. Ahora, mil doscientos veintiuno. Mil, perdón. Mil veintiuno. Mil veintiuno. Mil doce. Entonces, tienen la misma cantidad de cifras. Comparo. Uno igual a uno. Cero igual a cero. Dos y uno. Ah, el dos es mayor. Por lo tanto, mil veintiuno es mayor que mil doce. Por lo tanto, colocaré la boquita del pez abierto hacia mil veintiuno. Lo mismo aquí. Tres unidades de millar. Seis decenas. Entonces, será tres mil sesenta. ¿Sí? Tres mil sesenta. Aquí tengo que utilizar mi tablero posicional. Voy a comparar tres mil sesenta con tres mil sesenta. Esos números son iguales. Por lo tanto, nuestra respuesta en la número uno, ¿cuál será? Mayor, mayor, igual. A ver, mayor, mayor, igual. Letra E. ¿Sí? Entonces, ya tenemos ahí la respuesta al primer ejercicio del nivel básico. Ordena de forma creciente. ¿Se acuerdan? ¿Creciente, ascendente, cuando el ascensor sube? Muy bien. Los siguientes números. 807, 124, mil 8, 529. Para ordenar de forma creciente, ubico el menor de todos. Muy bien, 124. ¿Quién le sigue? Muy bien, 529. ¿Quién le sigue? 807, y el último, mil 8. Muy bien, entonces, nuestra respuesta será la letra E. ¿Sí? La letra E. Muy bien, y ahí está la explicación. Y tenemos que marcar nuestra respuesta. Dice, 3. Aproxima a la decena el número 572. A la decena. Unidad, decena. Entonces, voy a aproximar a este número. Por lo tanto, el número 2. ¿Qué va a pasar con este número 2? Se va a convertir en 0. Muy bien. ¿Y el 7? Muy bien, nada. Va a permanecer igual. ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué el 2 es menor que? Sí. Muy bien, entonces. Tenemos ahí la explicación. Y marcamos nuestra respuesta. Bien, chicos. Continuamos con el siguiente. Dice, aproxima a la centena el número 2.386. A la centena. A ver, vamos. Unidad, decena, centena. Bien. Entonces, analice el número 8. 8. ¿Mayor, menor o igual que 5? Muy bien, mayor que 5. Por lo tanto, como es mayor, le va a sumar una cifra al 3. Entonces, el 3 se va a transformar en 4. Por lo tanto, este número será 2.400. Aproximado a la centena. Nuestra respuesta será la letra D. Muy bien. Y ahora la explicación. Detalladamente. Aproximamos las centenas. Ahí está el procedimiento. Y ahora vemos. Seguimos observando. Nuestra respuesta. Listo. Calcula la suma de las cifras de la centena con la unidad de millar del número 29.756. Entonces, tenemos acá. Calcula la suma de la cifra de la centena con la unidad de millar del número 29.756. A ver. El número está aquí. Vamos a sumar, dice, la cifra de la centena. 7. ¿Con quién? Con la cifra de la unidad de millar. Unidad de millar, 9. 7 más 9, 16. ¿Sí? 16. Y tendríamos acá nuestra respuesta. Y lastimosamente, en nuestra alternativa, no figura nuestra respuesta. Esos casos se pueden presentar. No hay ningún problema. Con tal de que mi procedimiento esté bien resuelto y correcto, no hay problema. ¿No es cierto? Muy bien. Lo que interesa es el proceso. Dice, ejercicio 6. Aproxima a la unidad de millar el número 3679. A ver. A la unidad de millar. Unidad, decena, centena, unidad de millar. Entonces, voy a aproximar. Miro el 6, el que está a la derecha. Es mayor que 5. ¿Qué va a pasar con el 3? Muy bien. Le va a sumar una unidad. Una unidad. Por lo tanto, el 6, el 7 y el 9 se convertirán en ceros. Teniendo el número 3.000. No. ¿No es cierto? ¿Cuánto es? 4.000. Y marcaré mi respuesta. La letra C. Muy bien, chicos. Ahí tenemos ya la explicación. Detalladamente. Y nuestra respuesta. Entonces.